chico estoy con el ganador del sorteo que realizamos hoy o ayer cuando lo estén viendo cabrón sorteo gaming pero como ya le expliqué al bro no llegamos a la meta de 2500 sub que fue ramiro beliz que estamos con el disco fue el ganador la aquí como ven me siguió en twitter me siguió en instagram en facebook en twitch y en youtube y me siguió desde el segundo mes enero febrero del 16 día 16 desde las 9 21 hasta las 23 para que no diga nada mentira no te siguió por si acaso y aquí estamos en el facebook de él así que está todo bien vale chicos así que como le venía explicando a él que grabamos anteriormente pero no se me grabó el micrófono como siempre que si hubiésemos llegado a los 2500 sub él hubiese escogido el premio gaming verdad pero como no llegamos chicos así que voy a escoger yo lo que le doy y ya le dijimos conversamos y le va a dar 5.000 de cash en operación 7 así que es un buen premio y más encima que hay descuento así que ahora está sacando la cuenta para y si hiciste 135 puntos 135 si hiciste 135 puntos en esos 45 pasos que hiciste que fue seguirme en youtube entonces no sé si le diste a los a los vídeos no sé si comparte porque tú dijiste que tenía que llegar todo tenía que llegar a 20 que sí para que podamos parte el cash los sábados sí sí ven recuerden que vamos a hacer otro sorteo de gaming obviamente cuando lleguemos los 2500 y ahí lo vamos a conversar para cuando será si pongo otra meta de sub para que ustedes escojan el premio porque si hubiésemos llegado a 2500 ahora él escogería el cualquier premio teclado mouse pero no llegamos ven porque no nos llegamos no sé yo y así que 5000 de cash en operación 7 ahora estoy esperando que me mande la lista que te lo mando por foto entonces si lo tenés anotado tú me vas diciendo y voy sumando yo igual no hay problema todavía ahora estoy en el juego estoy viendo que vale para ver que me con que me manda dio vale vamos a empezar por el traje vale vale y tú tú me dices y dentro de una el juego así que chicos prepárense porque va a ver pronto a lo mejor mañana ahora mismo abro otro sorteo para él para él para él estaba marzo para abril un otro sorteo gaming vale así que prepárense inviten a su amigo porque si llegaba a los 2500 suben abril para abril dentro de un mes más pueden escoger usted el premio y no se lo pierda el cabrón vale bueno chicos ya estamos dentro del juego vamos a enviarle los regalos al ganador del sorteo recuerden que fue el sorteo gaming se llama gaming así porque le había puesto gaming por los 2500 pensé que vamos a llegar así que ojalá lleguemos ahora a un mes más cuando empiece el otro sorteo vale vale creo sala y te venís a una canal 7 sala 36 clave nk mayúscula para que me aparece la 36 como que están jugando en el canal 7 canal 7 sala 38 canal 7 sala 38 canal 7 sala 38 como la cual diseñan? nk mayúscula como la cual diseñan? nk como mayúscula nk? si nk la n y la k ahí está ahí está ahí está ahí está ahora chicos estamos con el ganador del sorteo de hoy el que no estuvo en el directo se lo perdió lo dije que lo iba a sortear así que para la próxima chicos estén más pendientes cuando hay un sorteo nuevo estén más pendientes vale a la descripción o a algún directo que suba y que no esté titulado como sorteo vale así para que no sean tan interesados cabrón pronto no hay mucho interesado también si 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 pronto nuevo sorteo chicos para que estén pendientes al grupo a la página a todo 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 vale 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 calculadora vale vamos poniéndole nomás dale mandame mandame bala amarilla para la xm500 para la fama es lo mismo no? no es calibre barrel a xm500 sniper ah la xm nivel 45 vale si si aquí lo tengo balas amarillas si por 15 ok por 15 días tenemos 585 vale dale 585 vale control v liberar ok listo ahí está ahí me llegó vale más eh balas de la xm verdes por 15 también vale control v por 15 por 15 650 más 650 ahí está ahí está eh balas de la AK-47 vale mandame mandame azules y launcher para la RG-6 también por 4 por 15 por 15 los 2 ok son 650 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 y la launcher de acá si que en mi modelo RG-6 y de ahí mandame y de ahí mandame balas verdes de la fama balas verdes de la fama de la fama ¿por cuánto? por 15 por 15 ok ¿cuál son mejor las negras o las verdes de las balas de la escopeta? yo siempre ocupo negra mandame negra entonces de la Benelli ok ¿por cuánto? por 15 también más 650 más 650 ok eh ya te digo mandame un un cinturón de tres espacios el cinturón de tres ¿cuál? el el Plycer ese que como una remera que está colgando en color blanco o blanco ok bueno play 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 tp2 ¿cómo se escribe? Pl p l a y sale y te sale el color blanco en color blanco si vale por cuánto por la vez para tiempo por cuánto a ver llevas 4.485 de cash sí no nos manda me es una un pantalón del ese que vale 25 ya más buceo marines negro un pantalón traje sin traje buceo usos con c por cuánto por por siete días más 420 por siete días sí listo y de ahí una máscara tóxica 95 de cash a 95 antes ya no me alcanza cuatro mil no es cierto algo que valga 100 o algo pero esta mina lenta creo que 120 sale y 180 la debida la lenta y la lenta 120 y la rápida vale 180 una de esas dos mandame una puede ser una estamina rápida ya puede ser una una de las dos dale sí sí es una estamina rápida pero a esta vida ok listo 180 cinco mil ochenta y cinco vale te lo va a mandar igual por la lebra gracias muchas gracias gracias por participar hermano y muchísimas gracias a vos dale nada dale mandarle salud a la gente y que se suscriba para el próximo sorteo que esté activa sí dale muchísimas gracias a ti bro nos vemos chau chau pendiente y va a ser lo posible para llegar a los dos mil quinientos acá para para que se pueda ganar algo game y recuerden que la descripción pues tienen los vídeos game y no en él en en la carpeta de vídeos no así que esos chicos y chicas gamers a la vena muchas gracias por participar nos vemos en un próximo sorteo que va a ser dentro de nada estén pendiente al grupo a las páginas recuerde que que o store y x flash nos patrocinan acá abajo la adquisición tiene sus redes sociales como facebook sus páginas vayan a darle like mándenme fotito y los que manden fotos van a tener unas varitas catch vale en estos días el sábado vamos a hacer sorteo recuerden que todos los sábados hacemos sorteo tenemos cuenta para vender y eso muchas gracias a todos por participar recuerden pasarse por la descripción y eso nos vemos chau chau chicos gamers a la vena chau chau modos